Hola, ¿qué tal? A todos nuestros televidentes de Canal 52. Es un gusto darles la bienvenida a este nuevo espacio, Conoce a tu Gobierno, donde conocerán a quienes fungirán como directores, jefes y auxiliares de las distintas áreas de este ayuntamiento que preside dignamente Laura Gabriela Jiménez Zíñiguez, Presidenta Municipal. Un espacio donde ustedes podrán conocer las funciones y estrategias que cada uno de nuestros directores y jefes pondrán a disposición de todos los ciudadanos. Sean bienvenidos. Ahora quiero darle la bienvenida a la contadora Brenda Mayrani Lárez Cázares, quien funge como jefa de apremios de esta administración. Contadora Mayrani, bienvenida. Hola Héctor, buenas tardes. Gracias por la invitación. Gracias a ti por tu espacio. Mayrani, todos tenemos una historia. Cuéntanos, ¿quién es Mayrani? Sí, bueno, mira Héctor, yo me considero una persona que siempre ha luchado por alcanzar sus metas, me considero pues ser alguien que tiene pues honestidad, que humildad también, siempre he estado al servicio de las personas que más lo necesitan y pues una persona trabajadora, trabajadora que tiene pues el empeño para alcanzar sus objetivos. Cualidades que sin duda alguna te han traído a esta administración para que funjas de manera correcta esta jefatura de apremios. Platícanos, ¿cuál es tu objetivo primordial dentro de esta administración pública? Sí, bueno, mira, como objetivo yo creo que sería la parte de apoyar a la ciudadanía, el servicio, el poder yo brindar mi conocimiento hacia las personas, que ellos sientan el apoyo y que se sientan pues, que aquí en el gobierno pues tienen a gente que está a su disposición en cualquier momento. Muy bien, muchas de las personas que van a estar viendo esta entrevista probablemente no conocen lo que es el área de premios. Cuéntanos un poquito acerca de tu área, cómo se desarrolla y qué interés genera con la ciudadanía. Sí, mira, mi área es básicamente la recaudación, conmigo es toda la parte de, si tienes pues algún adeudo, conmigo te puedes acercar para checar tu situación, o sea, podemos platicarla, yo te puedo brindar asesoría en cuanto a descuentos, convenios de pago, todas las formas en las que puedes tú liquidar si tienes algún adeudo aquí en el ayuntamiento. Pues sí, es básicamente eso, o sea, la planificación y pues estar al corriente. Muy bien, Mayrani. En una palabra, ¿cómo podrías describir el gobierno municipal? Ok, creo que lo definiría como un gobierno eficaz. Eficaz. Mayrani, hay un mensaje para la población y los ciudadanos, para que tengan la confianza de acercarse a tu departamento y puedas brindarles la atención adecuada. Sí, sería pues que se acerquen con confianza, que siempre voy a estar yo a su servicio, con toda la disposición, con alegría y ahora sí que bien y de buenas. Muchísimas gracias, Mayrani. Gracias.